Actualidad, a la gente no tiene que... Tenemos que hablar de actualidad, tío. ¿Por qué las focas miran para arriba? ¿Por qué hay focas? Ojalá que es para darle la nariz a un cate así, ¿sabes? Bueno, a ver, ¿cuál es la actualidad? Vamos a ver, yo puedo decir cómo está el país. Mira, el país está en la chuta, porque quieren que traigan un puñado. Está en la chuta. Tito, pero me van a decir así, un futuro proveedor. Y debe ser que vamos a ver todo loco que era España. Y debe ser el nuevo Palosco va. Y eso va a traer dinero a España. Esto es lo que te decía. Este que se ha visto, tú lo haces de narco, o sea, lo que te digo, y ya está. Con las flipadas típicas, poña. Bueno, vamos a ver. Siguiente tema de actualidad. A ver qué... El fútbol. El fútbol ya lo hemos hablado. ¿Qué queda por hablar el tiempo? Ni el tiempo, güey. A veces no llueve, güey. A veces no llueve. Está cambiando el tiempo, o sea, lo que te digo. El fútbol para arriba y la... Hoy en la universidad le puse chorreando, tío. Está oscurrillo, la verdad. Chorreando. No tengo palabras, güey. Tío, ¿sabes lo que mola cuando llueve? ¿El qué? Cuando acoge el coche y está lloviendo y yo me pongo... Le da una mijilla así y... Sí, pero lo que no mola es cuando de noche llueve. Eso no me mola. Y lo que no mola es que vaya corriendo y... La bicicleta y plena. No, no, espera, espera. Que vaya a saludar a alguien. Haga así. Pero, güey. Y haga la bici y fútbol. Y haga así la vuelta y está fútbol. Y caiga de pie. Y se queda así en el bar y... Coño, si la llevas a ver, no te saludo. Y yo no te rai. Es que hay de pie. No sé cómo. Pero di una puta horteleta, tío. En serio. Dios. El parkour. Gracias al parkour. Mi libro de hostia impresionante. Pero impresionante. Buah. El parkour. Hazme caso. Recomiendo que hagáis parkour. Y hagáis un seguro también de vida. ¿Verdad? ¿Por qué? Hermano, vamos a ver el parkour. Es que es verdad. Mira. En esta pata me partí. ¿Ves? Tres, cuatro. Dígame. Cállate. Que me habla del parkour serio. Aquí se me salió la clavícula. Y aquí también me hizo una fesura en esta pata. Pero ¿por qué me hay que enseñar la pata, no? Porque. Vamos a ver. Vamos a ver. Tío, es publicidad visual. El parkour es un deporte. Que no está reconocido. Sí está reconocido en muchos países. En Francia está reconocido. Aquí en España. Pero si ya lo hacen los ejércitos, loco. Empezó en Francia. En vez de hacer un parque de skate park que hay 80.000. Aquí en Granada. Un, dos, tres, 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 tres